Saludos mi gente, seguimos compartiéndoles Y en la placita de aquí de Santiago, Jalisco Observen las crucecitas de la iglesia, pues ya es de noche Pero, pues de noche hay que cenar Miren, observen que bonito está aquí Los arcos aquí Que bonitos arcos aquí Como me traen recuerdos de estos bellos lugares Y más en especial este aquí Les voy a compartir lo que vamos a cenar El día de hoy Observen Estamos con los tacos de Doña Bola, miren Observen, ya justo aquí enfrente de la plaza Se vienen a cenar Con unos ricos taquitos, miren Observen Esos son los que siguen para mañana, miren Esos son los de día de mañana Miren ¿Qué tal Bola? ¿Cómo andamos? Muy bien, gracias a Dios Qué bueno Oye Bola, siempre que venimos aquí a Santiago Nos gusta venir a comer tus tacos porque están deliciosos Oye, ¿tienes chorizo también? Sí Miren, había chorizo Chorizo adobada, bistec, cabeza Ah, chorizo adobada, bistec, cabeza Fíjense Qué chulada Y siempre que vengo nomás comemos los de bistec Ahorita, aparte de los que me voy a comer, voy a comer unos de chorizo Porque el chorizo aquí está bien sabroso ¿Cuántos años tenemos ya aquí, Bola? Ay, como unos 30 años Sí, la verdad Pues ahorita que hay la ventaja de compartir todo esto Miren Benditas redes sociales Vamos a tratar de compartirles cómo es, cómo está aquí el ambiente Y cómo es, cómo venden esos tacos Ya pedimos, vamos a tratar de probarlos Ay, miren, miren nomás Miren, gente bonita Los tacos deliciosos que vende aquí La señora Bola Con este ya va el de cinco taquitos Y ahorita vamos a pedir uno de chorizo nomás Ya sabrán Y luego dicen que por qué estoy tan goldo Ya estoy muy goldo Mmm Mmm Bueno Pues la idea es compartirles Como siempre les he dicho La idea es compartirles Para mí es un gusto compartirles De lo bonito que tenemos En nuestro México, querido Saludos, mi gente bonita